Si eres un gran admirador de los videojuegos y de su música, y si te gustaría saber quiénes son sus compositores y saber cómo piensan cuando hacen los temas musicales de tus videojuegos favoritos, o simplemente quieres disfrutar de una buena selección de temas de videojuegos, entonces te invito a que escuches el podcast del Beat a la Orquesta, un podcast en el que podrás escuchar los temas de videojuegos que han trascendido y que se han vuelto famosos a través del tiempo y de cómo las grandes orquestas de Japón y del mundo han interpretado majestuosamente los temas de los videojuegos clásicos y modernos. Además, te recomendaremos nuevos artistas y grupos para que amplíes tu conocimiento sobre este género y disfrutes las nuevas corrientes musicales que giran en torno a la música de los videojuegos. No te pierdas este podcast que cada semana te traerá 30 minutos de la mejor música de videojuegos. del Beat a la Orquesta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 35 de su podcast de música de videojuegos del beat a la orquesta. Y de mi lado derecho, la señorita que está descansando. ¡Huevo! La señorita May, que está ahorita disfrutando de unos ricos masajes en los pies, ¿verdad? Y al frente de los micrófonos, Anor Sánchez. Pues en este su podcast de música de videojuegos, en su edición número 35. En donde pues regresamos después de dos semanas, ¿verdad? Que hemos andado un poquito ocupados con trabajo y con miles de cosas que hacer. Pero pues aquí estamos editando el podcast que toca en este turno. Pues continuando con las revisiones de las agrupaciones de música de videojuegos. Ya hicimos un buen repaso por todas las agrupaciones pues prácticamente japonesas. Pero pues comentábamos aquí la señorita Maysan y yo que pues también hay que ver el lado del, de este lado del charco, ¿no señorita Maysan? Mane. Mane. Entonces pues este capítulo, yo creo que si van a ser dos capítulos señorita Maysan. Y curiosamente lo vamos a dividir en dos capítulos como lo hemos estado haciendo con las agrupaciones. A razón de pues también contar un poco de lo que es la historia de cómo se fue adaptando la música de videojuegos en el occidente o en América principalmente. Aunque en Europa también es otro caso diferente que esperemos más adelante lo vamos a ir retomando. Este capítulo lo vamos a dedicar pues a los orígenes de la música grupal de videojuegos en Estados Unidos principalmente. Y pues curiosamente abrimos este podcast con un tema pues que a la vez ya fue reinterpretado. Pero curiosamente también con los inicios de lo que es la música electrónica. Lo que escuchamos fue un trabajo de un grupo independiente de Estados Unidos que se llama 8Bit Weapon. Yo lo escuché pues yo creo que a principios del año 2000 con su primer trabajo que era NES Covers. Un compilatorio de remakes de temas de NES o de la Nintendo Famicom en América. Que pues hablaba o trataba un poco de lo que era estos remakes de músicas de videojuegos cuando el chiptune apenas iba empezando. Entonces era algo muy interesante. Recientemente 8Bit Weapon pone a la disposición de que ustedes descarguen gratuitamente en la página de su Twitter. Que es www.twitter.com diagonal 8Bit Weapon. Este pues que descarguen este trabajo que es un trivoto a la música de Tron. Editada originalmente por la música o la compositora Walter Carlos. Muy interesante porque Walter Carlos pues fue de las pioneras de la música electrónica en América. Por ahí de los años 60's y de los 70's y que posteriormente se le pide haga el soundtrack de este legendario ya clásico de Walt Disney que es la película de Tron. Entonces 8Bit Weapon le hace un tributo a su vez haciendo la música de Tron, la primera parte, editándola en el Game Boy. Que es el instrumento principal con el que 8Bit Weapon trabaja. Y bueno pues esto sirvió mucho de abertura para ver esa historia de cómo la música de videojuegos en América se fue transformando. Vamos a poner un tema muy corto, es de 30 segundos pero que también es muy interesante para mí como historiador de música de videojuegos y como compositor también. Que cuando estuve estudiando me encontré con esta compositora también que es Susan Ciani. Susan Ciani es muy famosa en el ámbito de la música de New Age por ahí de los años 90's y principios del 2000 con sus obras que se llama Pianísimo, la más famosa. Son tres discos de piano solo de sus temas pero con unos arreglos impresionantes. Pero curiosamente el año pasado editó un disco de sus inicios como compositora, Lixivication se llama el disco. Y curiosamente en este disco incluye tres temas que compuso para la marca Atari en los años 70's. Que también en aquella entonces Susan Ciani destacó por hacer música para Pinballs y obviamente para la marca Atari. También precursora de Walter Carlos. Entonces vamos a escuchar este tema que fue el primer tema original de Atari para los anuncios de televisión que se llama Liberator. Entonces vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! Un tema muy corto pero que pues realmente en su momento fue un tema difícil de hacer porque recordemos que se estaba viviendo por primera vez en el mundo lo que era la era del chiptune. Entonces Susan Ciani trata de mezclar estos sonidos analógicamente en sintetizadores análogos para hacer el tema de una marca de videojuegos que fue la famosa Atari en los años finales de los 70's y principios de los 80's. Posteriormente pues la aparición de los videojuegos se vio muy similar en Japón como lo veíamos en la primera temporada con Funny Stuff que hace el tema de Space Invaders que más bien eran como que grupos que hacían arreglos muy diferentes a la música de videojuegos. Entonces adaptándola pues adaptándola pues a temas que casi ni alcanza ¿no? En América yo creo que la producción más famosa fue una que se llama Pac-Man Fever editada por Jerry Bogner y Gary García en el año de 1982. Seguidito de lo que fue crear el tema de Space Invaders en Japón. Entonces pues la corriente musical en que se hizo esta música fue igual ¿no? Inspirada en temas que nada tenían que ver con el videojuego pero que se hacían arreglos muy interesantes ¿no? Como estamos escuchando en el fondo ¿no? Es parte del tema de Jerry Bogner. Pero Atari después en 1983-1984 cuando en Japón se estaba viviendo ya en la primera producción hecha por Harumi Hosono de música de videojuegos. Atari saca una serie limitada de discos que era la historia de y hay varias ediciones por ejemplo de Asteroids, de Space Invaders, de este no sé. Ay no me acuerdo ahorita de Astro Blade hay varios discos que eran muy didácticos incluían un cómic incluían un cuento, un historieto, un cómic y este el vinil donde te contaban y narraban la historia ¿no? A mi el que más me gusta de esta colección es el que se llama Yard's Revenge que de hecho es mi juego favorito de Atari. Entonces el tema que vamos a escuchar es el que se incluyó en el disco LP de la historia de Yard's Revenge. Más adelante vamos a contar un poquito más acerca de estas producciones pero aquí lo que quiero que escuchen es cómo se adaptaban los temas cuando no existía un tema musical del videojuego. Entonces vamos a escuchar esta parte y regresamos. Les recordamos nuestros medios de contacto que es nuestro blogger a través de bitorquesta.blogspot.mx, en nuestro twitter arroba bitorquesta, nuestro correo electrónico que es bitorquesta.gmail.com Y a través de Facebook en la página de coleccionistas de videojuegos en México. Los dejamos con este tema que se llama el tema de Yard's Revenge por la productora Kid Stuff. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Principalmente por ahí de los años, principios de los años noventas, cuando el CD Room empezó a introducirse y se empezaron a explotar estas nuevas opciones de poder musicalizar a más detalle. Y ya sobrepasando la etapa de Sound Blaster, que vamos a ver un poquito más adelante, ya se podían incluir temas cantados. Sin embargo, vamos a escuchar a continuación otro tema de una serie de videojuegos que prácticamente no tuvieron mucha difusión en su momento, pero que fueron muy interesantes. Por ejemplo, el videojuego Another World de la marca Delphin Software, que fue editada para muchas consolas, principalmente computadoras, pero que destacaban por su alta definición para la época de gráficos. Y de esta misma serie de Delphin Software tenemos el videojuego Flashback de Quest for Identity. Este videojuego a mí me gusta mucho porque presentaba en su momento varias novedades, principalmente en los movimientos de los personajes. Y lo que vamos a escuchar a continuación, pues es la edición del soundtrack que se puso a la venta en Europa principalmente, no tanto en América, pero sí en Francia, que pues prácticamente porque el compositor es francés, entonces se produjo en aquel país. Y vamos a escuchar el tema de este videojuego Flashback, no tiene título la pieza, es un soundtrack tan solo de dos piezas, pero que pues es un buen vestigio de la historia de la música de videojuegos en América. Vamos a escuchar este tema de Flashback. 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 A la orquesta. A la orquesta. A la orquesta. De un soundtrack editado en 1993. Distruido por la misma marca desarrolladora del videojuego. Que es Delphine Software. Y con colaboración de Sony Music Francia. Los compositores de la música de este videojuego. Este arreglo son Jambo Dot. Y Fabrice Visemont. Ay perdón. No sé cómo se pronuncia. En Frenchie. En Fransudes. Ah Fransuko. Entonces bueno. Pero prácticamente fue como mostrar esa parte también. En donde había el interés. Aunque no tan profundo tal vez. Porque ya en Japón. Ya había unas producciones. Bastante crecientes. De la música de videojuegos. Y sobre todo arreglos orquestales. Aquí ya se estaban incluyendo. Algunos grupos no solamente. Algunos compositores. Muy aislados. Pero que pues ya. Tenían el interés. Por producir la música de videojuegos. En un soundtrack aparte. Todavía en esta etapa. No se desarrollaba muy bien. Entonces en la segunda parte. Lo vamos a ver. Hace un momento. Hace un momento. Les hablé acerca de la música en Sound Blaster. Sound Blaster. Pues fue una revolución. También en los videojuegos para computadoras. Ya que permitió una gama de sonidos más amplia. El primer videojuego que aprovechó esta opción. Esta. O esta opción. O este avance tecnológico. En las computadoras PC. Fue. El videojuego King Quest. De la firma Sierra. ¿Lo habías escuchado mencionar alguna vez. Señorita Maison. No mucho. No mucho. King Quest. Pues fue desarrollado por la compañía Sierra. Y que en esta. A partir del cuarto y quinto capítulo. Ya empezaba a explotar la tecnología de CD-ROM. Por lo cual. Pues ya se pudo elaborar. Un soundtrack más detallado. Sin embargo. Las versiones para Sound Blaster de PC. Son muy interesantes. Y tienen mucha buena calidad. Sobre todo. Porque son composiciones hechas con guitarrita. Y con flautita. Instrumentos que son sintetizados. Muy bien en la Sound Blaster. El tema que vamos a escuchar a continuación. Ya para casi cerrar el capítulo de hoy. Es el tema de Ending. De la parte número 6 de King Quest. Que se llama The Girl in the Tower. Vamos a escuchar el tema. Y vamos a escuchar algo muy ochentero. El ritmo muy ochentero. Pero que es característico de la época. Vamos a escucharlo. Y regresamos. El ritmo muy ochentero. I just need to hear your voice I just need to hear you say If you would have me go or stay Girl in the tower, I'm reaching out Please tell me what to do Girl in the tower, I'm calling out My heart cries out for you I saw your face And I felt our soul's embrace If it's not meant to be this way Why do you haunt me night and day Girl in the tower, I'm reaching out Please tell me what to do Here in the tower, I'm calling out My heart cries out for you Girl in the tower, I'm reaching out Please tell me what to do Here in the tower, I'm calling out My heart cries out for you El tema que escuchamos pues fue el tema de Girl in the tower del ending theme de King Quest, la parte número 6 Parece que estoy escuchando Rick Ashley o no sé, algo chentero Pero curiosamente me interesó escoger este tema para que vayan comparando con los capítulos anteriores como a principios de los 90 ya se vivía un entorno totalmente diferente en la producción de videojuegos en Japón Aquí todavía se estaba como que tomando parte del ambiente social, del ambiente de moda que había en la música y se adaptaba a los videojuegos En cambio en Japón era totalmente diferente, se innovaba directamente de acuerdo específicamente a la historia del videojuego Por ejemplo si esto hubiera sido en Japón tal vez la música hubiera sido medieval o adaptada al videojuego Pero bueno, entonces vamos a cerrar este capítulo igual con otro tema Muy curioso a mi me encantó, no por bueno sino por la producción de un videojuego que se llama Inca Y el tema que se llama Inca People es el que da el opening, la versión Arrange de este videojuego Realmente muy raro pero muy interesante, quiero que lo escuchen y pues con eso nos despedimos En esta primer parte de la musicalización de videojuegos en América, parte número 1 Si pensaban escuchar el tema de Breaking Benjamin de Halo y eso, todavía estamos un poquito lejos Vamos a ir por partes y por orden Entonces los dejamos con este tema de Inca People del videojuego Inca Y nos vemos en el próximo capítulo Señor Tamayzan, don Marigato Gosaimas Ahora si no te dejé hablar Es que no sé nada de otro lado de Charco Bueno, para eso estamos aquí Nos vemos en el próximo capítulo Les recomendamos nuestros medios de contacto Que son Nuestro página de Blogger Que es Vitorquesta.blogspot.mx Nuestro Twitter Arroba Vitorquesta Y nuestro correo electrónico Que es Vitorquesta.gmail.com Y en Facebook a través de la página de Coleccionistas de videojuegos en México Les recordamos que pueden descargar todos los podcasts En iTunes Poniendo del Vita a lo que estás Gracias, nos vemos Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!